Aquí andan los muchachos jalando amigos, echándole golpe Aquí anda César y este camarada Aquí anda la cuadrilla amigos, jalando, no rajan Ahorita de volada amigos, aquí con la cuadrilla Aquí andamos amigos, el día de hoy, llenando un viaje de pastura molida Aquí este camión es de la empresa, Membrana Los Volcanes Por allá de Ciudad Guzmán Aquí se va a llenar el camioncito, ahí está algo largo Ahí se va a llenar ahorita poco a poco con nervios Son los últimos viajes de pastura que acomodamos Vamos a ver cómo se va a ir Aquí estamos echando este y por allá Ya se alcanza a ver amigos que también están llenando otro Ahorita a ver si me puedo arrimar para allá Así mero amigos, esta es la cuadrilla de la garrincha Número uno es moler, ahí anda la raza Puro el trapiche Eso sí, les hacen el ADN antes de entrar a trabajar aquí Hoy los Ahí anda el mero patrón, mírenlo Ahí anda echando ganas Hay tres jugentes trabajadoras amigos que no se rajan Pero también miren Si jala la garrincha, les trae su botellita Y no crean que les trae tusca, es puro tequila Puro tequilita Aquí andan estos compañeros amigos Que conocimos también por ahí en el YouTube Así es que me pidieron un viajecito de punta Y aquí estamos amigos complaciéndolos Para que se lleven su viaje de punta Se van a llevar seis toneladas Se van a llevar seis toneladas de punta en el camioncito Así es como conocemos a los clientes amigos Por acá también andan cargando otro camión De Chava Magaña Así es que aquí andamos echándole ganas Miren Como hay de pastura amigos Está el camioncito amigos desde Ciudad Guzmán Complaciendo a los clientes Conociendo gente de por allá Del rancho Los Volcanes Ellos se dedican a hacer membranas amigos Estanques Si alguien quiere algún Alguna membrana para retener el agua Vamos a dar el número de teléfono Para que nos conecten Se los pasamos Ahí está bien primado Ahí es bueno ¿Esto es por qué te vas a me regalo güey? No, no, no Ah, pues te vas a encuasar nomás No, hijo Vamos a encuasar Vájate 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 y y andan amigos los muchachos motivados echándole ganas vamos a mostrar las bolsas como la cosa el cocido que lleva la bolsa bien cocidita cual problema que se vayan a caer porque se va a tirar la pastura y también apretadas y y ésta vamos a ir para allá y Gracias. Es como se va llenando el camión, amigos, poco a poco. Así es, amigos, aquí andamos, esta pastura va hasta Ciudad Guzmán, es gente que tiene animales por allá, amigos, y se escaseó la pastura por allá y nos echaron un grito, y aquí estábamos hortiéndolos. La pastura así molida, amigos, le rinde más al ganado, menos desperdician, y huele chulado, es pura puntita molida. Ya mero queda, amigos. Nada más que van a bajar las bolsas para que no se le vayan a caer aquí al chofer en la carretera y se vaya a gusto. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy, suscríbanse a su canal de trabajadores del campo.